En los últimos días, en gran parte del país, se han presentado días altamente calurosos. No tener cuidado con la temperatura elevada podría generar un golpe de calor. Según ha informado el IDEAM, entidad encargada del clima en Colombia, las temperaturas en las próximas semanas serán más altas y con intervalos más largos sin presencia de lluvia, por lo cual se debe tener precaución especial. El golpe de calor puede presentarse por un aumento anormal de la temperatura corporal. Puede ser causada por la temperatura del medio ambiente, por ejemplo, en época de verano, que el sol sea muy intenso, sobre todo entre mediodía y la tarde, o también puede ocurrir cuando se hace algún tipo de ejercicio intenso. También se ha descrito cuando el paciente ha tenido mucha fiebre. En el golpe de calor es importante saber que ese aumento anormal de la temperatura puede tener graves repercusiones a la salud, dado a que va a incidir en el funcionamiento normal del cuerpo, produciendo deshidratación, produciendo alteraciones en toda la parte metabólica y en la función del cerebro y las estructuras nerviosas. El golpe de calor sin tratar puede dañar rápidamente el cerebro, el corazón, los riñones y los músculos. El daño empeora cuanto más se retrasa el tratamiento, lo que aumenta el riesgo de sufrir complicaciones graves o la muerte. Es importante tener en cuenta que hay que prevenir si hay personas que pueden ser susceptibles a que puedan presentar el golpe de calor, por ejemplo, las personas que están en los extremos de la vida, los niños, los adultos mayores, personas con algunas enfermedades o patologías preexistentes, que al aumentar tanto esa temperatura corporal por encima de los 40 grados, pueda desencadenar desenlaces fatales, incluso puede producir la muerte. Sin una respuesta rápida para bajar la temperatura, el golpe de calor puede provocar que el cerebro u otros órganos vitales se hinchen, lo que podría causar un daño permanente. Es por eso que en estas épocas de calor los invito a que tengamos las precauciones, como una muy buena hidratación, mirar qué medicamentos estamos tomando, que de pronto no nos puedan afectar con el calor. Tenemos que utilizar la ropa adecuada dependiendo al clima y, por ejemplo, los papás, no abrigar tanto a los niños cuando haga mucho calor y sí abrigarlos cuando haga mucho frío. Hacer como ese cambio de la vestimenta, tanto de los niños como de los adultos mayores, que son las personas que más se pueden afectar. En el caso tal que veamos que una persona tenga un golpe de calor, que se colapse o que tenga alguna afectación de este estilo, es importante entonces tratar de retirar la ropa, tratar de hidratarla, llevarla al centro de salud más cercano y, mientras tanto, tratar de brindar los primeros auxilios básicos. Ante la información que han suministrado las autoridades de inminente fenómeno del niño, altas temperaturas y tiempos secos para las próximas semanas y meses, los ciudadanos deben tener presente los cuidados especiales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!